Memorias del país La temprana aviación en Honduras La aviación en Honduras inicia en el año 1879, cuando un globo fue elevado sobre Tegucigalpa como parte de un gran espectáculo de un circo mexicano que visitaba la ciudad. Posteriormente, en el año de 1900, otro globo bautizado con el nombre de Colón fue elevado en la capital. Minutos más tarde, el aeronauta exequiel alemán tuvo que abandonarlo y saltar en paracaídas. Pero los primeros aparatos aéreos entraron en la historia cuando en 1921, el gobierno de esa época contrató al piloto extranjero Iván Dinlar, de origen galatiense, y realizó la compra del primer avión militar, un Bristol Fighter británico, el cual provino de Inglaterra en barco. El mismo fue ensamblado y volado primeramente en San Pedro Sula, aterrizando posteriormente en lo que se le llamaba en aquel entonces el Llano del Potrero en Tegucigalpa. El 18 de abril de 1921 se considera esta fecha como el nacimiento de la aviación militar en Honduras. En los años siguientes, en 1922, el gobierno contrató los servicios de pilotos italianos para organizar y dirigir la primera Escuela Nacional de Aviación. Seguidamente, el señor Luis Stornayola trajo a Honduras siete aviones y a un instructor de la Armada Inglesa con el propósito de establecer el primer servicio de correo aéreo nacional. En 1923, despegaron del campo del Llano del Potrero, hoy a el puerto Toncontin, dos aviones pilotados por Benditi y Masi, haciendo las primeras maniobras aéreas sobre Tegucigalpa. Al año siguiente, interviene en la Guerra Civil de 1924 un avión de uso militar bautizado El Standard, que piloteado por mercenarios norteamericanos, bombardearon posiciones en vigas en Tegucigalpa. El laureado piloto e ícono de la aviación mundial, Charles Lindbergh, aterrizó en Tegucigalpa en su reconocido aparato Espíritu de San Luis, siendo recibido con honores por los miembros del gobierno de ese entonces. Lindbergh dejó mucha de su inspiración en algunos hombres de nuestro país. Uno de ellos fue el hondureño Lisandro Garay, quien en 1929 obtuvo en los Estados Unidos el grado de piloto. El 9 de agosto de 1931, Garay realizó un intento de volar desde los Estados Unidos hacia Honduras, en el aeroplano bautizado con el nombre de Lempira. El vuelo se inició en buenas condiciones, pero al llegar frente a las costas de Carolina del Norte, una tormenta lo obligó a descender sobre el mar, permaneciendo 36 horas a la deriva hasta que fue rescatado posteriormente por un barco brasileño. Así, Lisandro Garay se convirtió en el primer piloto de la historia de la aviación en ser rescatado del mar. El desarrollo de la aviación tuvo un gran acontecimiento cuando en 1931 fue fundada en Tegucigalpa la empresa de transportes aéreos centroamericanos, TACA, iniciando operaciones con un avión Stinson Trimotor. Sus rutas llegaron a cubrir todo el territorio nacional, llevando a pasajeros hasta lugares en ese entonces muy distantes, por lo difícil de su acceso. Ya para el año de 1935, la empresa Pan American Airlines dio un paso más, construyendo un edificio terminal para sus oficinas e instalaciones, iniciando sus operaciones ese mismo año. La llegada de los vuelos a esa terminal aérea se anunciaba alegremente, haciendo sonar una campana. Esta empresa gozó de un gran monopolio en Latinoamérica hasta llegar a los años 50. En los años siguientes, la aviación nacional fue creciendo, con la formación de nuevos pilotos nacionales y llegando también a otros puntos del país, convirtiendo la aviación de Honduras en una supremacía centroamericana. La destreza de esta generación de pilotos destacó con mucho brillo en la defensa de la soberanía nacional en la Guerra del 69. Memorias del país Gracias. 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 Gracias.